Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Lamentablemente este día no es tan agradable como los días anteriores, ya que por todos los temas que está pasando en nuestro país nos resulta difícil ser indiferentes ante la situación. Espero que ustedes hayan podido observar las noticias, pregunten a sus papás qué está pasando, dialoguen con ellos, traten de enterarse en la medida de lo posible de lo que está sucediendo en nuestro país. No debemos ser indiferentes, ya que estamos cerquita al Bicentenario y de allí también radica la importancia de saber quién nos está representando, quién está siendo el presidente de la república. Bien chicos, nosotros podemos ayudar a cambiar esa situación, sí, de aquí a unos años lo podemos hacer. ¿Y cómo? A través de la educación. Nosotros debemos educarnos para conocer nuestra historia, saber cómo, qué pasó y no dejarnos engañar. Ahora que sus papás van a votar las próximas elecciones, deben leer bien la hoja de vida de las personas, saber averiguar si están capacitados para que puedan gobernar nuestro país y dejemos ya atrás la corrupción que por muchos años ha gobernado en nuestro país. Bien chicos, entonces nosotros por nuestro lado debemos estudiar y esforzarnos en ser unos buenos ciudadanos capaces de aquí a unos años de gobernar y llevar a nuestra nación hacia lo más alto, ¿verdad? Ya sea en el tema político y también en el tema educativo. Ustedes tienen una ardua misión como estudiantes, niños. Y bien, precisamente el tema que vamos a trabajar hoy nosotros, es la crónica de viaje. ¿Cuántos de nosotros conocemos lugares de nuestro país? Nosotros, para poder querer algo, para poder apreciar algo, debemos conocerlo y no sólo a través de fotografías, sino conociendo los lugares físicamente. Gracias a Dios he tenido la dicha de viajar por diferentes departamentos del país, que me faltan muchos, claro. Pero ustedes también tienen la oportunidad de conocer nuestro país. Es muy rico en todo, chicos. En flora, en fauna, en cultura, religión, danzas, comidas. Somos muy ricos. Por lo tanto, el tema que vamos a trabajar hoy es crónica de viaje. Para ello, les voy a presentar una serie de fotografías. Quiero que presten mucha atención, ya que la parte calificada también va a tratarse de estas imágenes. Voy a explicar yo una a una qué representan las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen que ustedes pueden apreciar, se refiere, la imagen grande se refiere a la catedral, a una de las iglesias que se ubican en el departamento de Ayacucho. Ayacucho, conocido como Rincón de los Muertos. Ayacucho se caracteriza porque tiene la mayor cantidad de iglesias en nuestro país. Lo que tenemos al costado es las Pampas Galeras, donde se ubica la mayor cantidad de vicuñas en nuestro país. Las Pampas Galeras es un área protegida, donde están las vicuñas y también hay flora. Lo que podemos observar aquí, en la parte de abajo, es la cultura Aguari, que también se ubica en Ayacucho. Tenemos también en Ayacucho las Pampas de la Quínua, que es la imagen donde ustedes pueden apreciar varias banderas. Allí se libró la batalla de Ayacucho, por eso es conocido como el Santuario Histórico de la Pampa de la Quínua. Santuario histórico muy importante también para el turismo, ya que fue escenario de la batalla de Ayacucho y el pueblo de la Quínua. Es muy importante que ustedes conozcan nuestro país, como les estoy diciendo, y estos lugares son muy hermosos. Muy bien. Esta Pampas de la Quínua fue precisamente donde se llevó a cabo la última batalla por la independencia del Perú y América. La batalla de Ayacucho se dio el 9 de diciembre de 1824. En ella combatieron las fuerzas patriotas y realistas en un duro enfrentamiento que terminó con la victoria de los primeros. Hoy, ya casi va 200 años después, se lleva siempre una representación el 9 de diciembre de cada año. La estructura, en este caso de las Pampas, es el obelisco que se alza 40 metros sobre la planicie histórica. Allí es donde ustedes pueden observar. Muy bien. Cerca de la Pampa está el pueblo que le da su nombre, el pueblo de Quínua. Está medio camino entre Ayacucho y Huanta, las dos ciudades más grandes del departamento de Ayacucho. Ayacucho. Ayacucho es muy importante, ya que está la casa donde se firmó la capitulación de Ayacucho. Ayacucho. Quínua también es famosa por sus artesanías de cerámicas creadas en talleres al estilo tradicional. Muy bien. Ahí sabemos entonces un poquito más de lo que es Ayacucho. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, precisamente las personas suelen viajar en la época de Semana Santa, ya que también elaboran sus alfombras y hacen una representación. Ya muy pronto terminará, es terminará, Dios quiera, el tema de la pandemia. Ya ustedes van a poder viajar y conocer esos hermosos lugares. A continuación, les presento a Jauja, que pertenece al departamento de Junín. Jauja se encuentra más cerquita de nosotros, más cerquita de Lima. Precisamente, si viajamos nosotros, tal vez, con auto podemos llegar hasta en cinco horas. Por ejemplo, en la primera imagen observamos la plaza de armas de Jauja. Es una plaza muy importante. Ustedes han escuchado la frase que dice, si tú estás mal, te vas a Jauja y te curas. ¿Por qué se dirá eso? Porque en Jauja el clima es muy agradable. Tiene un clima templado, hermoso. Tiene un hermoso clima y es muy importante. Hace calorcito en el día y un poco de frío en la noche. Muy bien. También allí en Jauja se caracteriza por el baile, por la danza de la tunantara. Es una danza muy popular que se celebra cada 20 de enero, precisamente en Jauja. Allí podemos observar al chuto, al arriero, tenemos a la Jaujinita y uno innumerable también de personas se visten de estos elegantes trajes, pues su paso es muy elegante. que lo hacen precisamente en el mes de enero, donde participan una serie de confraternidades, grupos, que regresan a su Jauja querida. Muy bien. Jauja pertenece al departamento de Junín. Lo que podemos encontrar aquí es la Laguna de Paca. Recuerden que la Laguna de Paca va a ser también un especial lugar turístico para todas las personas que van a Jauja. ¿Por qué? Porque la Laguna de Paca es un lago de montaña del Perú, ubicado en el departamento de Junín. Muy bien. Es sumamente importante. Tiene también su leyenda, la Laguna de Jauja. Pertenece también, bueno, tenemos que allí hay una altitud ya un poco más elevada, la Laguna de Paca. Es muy importante conocerla y también apreciarla, ¿verdad? Entonces, chicos, les invito a que puedan conocer la región de Junín, especialmente Jauja, que es una de las lagunas con aguas tranquilas, con un paisaje propio de la sierra de gran belleza en la parte sur. Se pueden observar las siguelas del Indio Dormido. Podemos observarlo en la cordillera de los Andes. Muy bien. El origen de la laguna, también les comentaba que tiene una leyenda. En el año 2000, la Municipalidad Provincial de Jauja designó esta laguna por resolución de alcaldía como pista oficial del deporte de regatas. Se estuvo realizando por cinco años consecutivos hasta el año 2002. Fue promovido por la Federación Peruana de Remo, siendo incluido en el programa internacional de la Federación. Imagínense. Entonces, viene a ser un atractivo turístico que es muy importante conocer. Y también tenemos nuestra... Vean ahí ustedes que tenemos una moneda. Y es de nuestro Centro Santuario Histórico de Tunanmarca. Tunanmarca viene a pertenecer a Jauja. Tunanmarca es un complejo arqueológico situado en el distrito de Tunanmarca, de la provincia de Jauja, del departamento de Junín. Data de la época prehispánica, antes de los Incas. Se elevan en la cima de un cerro, abarcando una extensión de 2.280 metros de largo y 840 metros de ancho. Tiene tres murallas, un sistema de patio y una plaza principal, así como innumerables construcciones de plantas circular, como es lo que estamos observando en las imágenes. También las personas que van al Centro Arqueológico Tunanmarca lo que hacen es hacer una cima con varias piedras donde ellas piden un deseo. Y si es que al momento de construir, en este caso, la pequeña torre, por así decirlo, no se cae, quiere decir que ese deseo tuyo se va a cumplir. Que es uno de los atractivos turísticos de la región de Tunanmarca, que se encuentra al noroeste del Valle del Mantaro. Muy bien, el nombre de Tunanmarca significa punta y marca quiere decir pueblo, es decir, significa pueblo de la punta del cerro. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con la siguiente, con el siguiente departamento, que es también un departamento hermosísimo, llamado Ancash. Ancash, recuerda que se ubica Ancash, cuya capital es Huaraz. Tenemos allí la primera imagen que nos representa es la laguna de Yanganuco, una de las lagunas más bellas de nuestro país. La laguna de Yanganuco tiene aguas cristalinas. Cuando ustedes tengan la oportunidad de conocerla, se van a dar cuenta que no van a encontrar una laguna tan cristalina como ella, llamada Yanganuco. Se ubica en el departamento de Ancash. Muy bien. Tenemos entonces, para empezar, la quebrada de Yanganuco es un desfilfadero de alta montaña. De origen glaciar, ubicado en la cordillera blanca, dentro del parque nacional Huascarán. Recuerda que el parque nacional de Huascarán se ubica en la provincia Ancashina de Yungay, en el Perú. ¿Tiene la leyenda? Claro, saben ustedes que todas las lagunas tienen su leyenda. ¿Dónde se ubica la laguna de Yanganuco? En la región Ancash. Muy bien. Al costado tenemos el nevado Pastioruri, que lamentablemente, esta imagen fue tomada hace muchos años. En la actualidad, el nevado Pastioruri ya está pasando al deterioro. ¿Por qué? Por el cambio climático que no estamos tal vez respetando. Estamos, nosotros como vemos cada año, todas nuestras riquezas también se están yendo, ¿verdad? El nevado Pastioruri es un glaciar ubicado en la región Ancash, dentro del parque nacional Huascarán. Y es considerado Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1985. Muy bien. Lamentablemente, el glaciar al sufrir aumentos de temperatura, ha perdido una gran parte del casquete de hielo. Y por lo tanto, de los millones de metros cúbicos de agua dulce que ahí se preservaban. Además, es una hermosa cueva de hielo de aproximadamente 40 metros, que era muy visitada por los turistas nacionales y extranjeros. Muy bien. Está entonces en la cordillera occidental de los Andes. ¿Dónde? Exactamente en el parque nacional Huascarán, declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora tenemos la siguiente imagen, que es la imagen de una de las culturas más importantes de nuestro país, que es la cultura Chavín. La cultura Chavín se ubica también en la región Ancash. Muy bien. En su máximo apogeo, Chavín de Nguantar es el centro principal Chavín, actual Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fue un importante centro ceremonial. Muy importante. También, recuerden que ahí se encuentra la estela de Raimondi. Está ubicada a dos kilómetros de la confluencia de los ríos Huachesca y Mosna. Muy bien. Fue el arqueólogo. ¿Quién fue el arqueólogo? Quien lo descubrió y lo estudió. Fue Julio César Tello, considerada madre de las civilizaciones andinas. Muy bien. Sin embargo, ahora se está diciendo que la civilización de Caral vendría a ser más antigua que Chavín, ¿verdad? Caral se encuentra más cerca a nosotros aún. Es muy importante que ustedes conozcan Huaraz. Y la siguiente imagen que podemos ver es la de un Cristo ubicada en Ancash también. Y precisamente se encuentra en un lugar que fue historia para nosotros. Pues allí se desarrolló uno de los terremotos más fuertes ubicados en nuestro país. El terremoto y aluvión de Ancash del año 1970, conocido localmente como el terremoto del 70. Imagínense que fue un sismo de 7.8 en la escala de Richter. Muy bien. En este caso, se ubicó en la ciudad de Yungay. El aluvión sepultó la ciudad de Yungay. Ahí se puede observar la imagen. Entonces, es importante conocer ese lugar, el lugar de Ancash. Donde lamentablemente el aluvión sepultó a toda una ciudad. O sea, cuando ustedes viajan a Huaraz, solamente van a observar allí los restos. Vendrían a ser el cementerio de Yungay, que es también muy concurrido por los visitantes. Algo muy curioso es que la región de Ancash, por ejemplo, llamamos lo que es Yungay. Aquí tenemos a los distritos de Yungay, Carhuaz, Caraz. Muy bien. Son distritos en los cuales te acogen con mucho cariño. Allí fabrican también sus helados artesanales. Y es un clima muy agradable para que ustedes puedan ir en la época que quisieran. Ya que en el día hace calor y en la noche hace un poco de frío, pero es agradable. Su gente, como les vuelvo a reiterar, es muy amable. Al igual que los jauginos y también los ayacuchanos. Ayacucho tiene mucha historia. Al igual que estos dos departamentos de la cual hemos hablado. Recuerden, primer departamento Ancash, segundo departamento Hunin y tercer departamento tenemos Ayacucho. Ayacucho al principio y Ancash al final. Ahora sí, vamos a ver nuestra crónica de viaje. ¿Has leído a veces una crónica de viaje? Llegada del imperio al imperio de los incas. A ver, vamos a escuchar la crónica del viaje. Llegada al imperio de los incas. Una larga cola de personas, una caseta de vigilancia y un inmenso fondo verde. Llegó mi turno. Pagué para ingresar. Un caminito estrecho me llevó frente a un gran cerro. La sensación de estar en aquel escenario fue imprescindible. Un emporío lleno de pequeños caminos. Un laberinto en el que según el guía varios ya se habían perdido. Sin dejar el menor rastro, llegué hasta una quebrada. Abajo un precipicio miré incrédulo y la sorpresa fue grande. Aquel precipicio era infinito. Levanté lentamente la cabeza y estaba en el mismo lugar donde se produce la archiconocida foto de Machu Picchu. De regreso me quedé dormido para llegar rápido a la ciudad, en donde me esperaba el embrujo de la noche cusqueña. Por fin llegamos, cansado y con una extraña sensación de felicidad. Bajé del tren, llegué a la puerta de la estación y abordé el primer taxi hacia el lugar donde me hospedaba. Los momentos que viví fueron emocionantes, indefinibles. Ahora sé que existe una fuerza superior en los Andes, en la sangre que los incas derramaron sobre cada piedra que hoy admiramos. Esto es una crónica de viaje de una persona que conoció el Cusco, especialmente Machu Picchu. Considerada una de las maravillas del mundo. Aquel alumno que ya conoció Cusco, permíteme decirle que debe quedar maravillado con lo hermoso que es Cusco. Muy bien chicos, esto es una crónica.